¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Yo busqué por aquí y por allá Y no ayer, ¿cuál es el remedio? Solamente un amor, solamente un amor Debería apurezar, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Debería apurezar, calmar este dolor ¿Quién podrá, quién me podrá curar? Las heridas que hay en mi corazón Yo busqué por aquí y por allá Y no ayer, ¿cuál es el remedio? Solamente un amor, solamente un amor Debería apurezar, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Debería apurezar, calmar este dolor Solamente un amor, solamente un amor Solamente un amor, solamente un amor Debería apurezar, calmar este dolor